Restauranteros esperan concluir la temporada vacacional con un 5% de ventas arriba en comparación con el año anterior, informó su presidente Carlos Campos Achach. Indicó que los restauranteros no han tenido las ventas que esperaban y esto se pudiera deber a la falta de liquidez y la inflación que está afectando a todo el país. Destacó que muchas personas tuvieron que comprar útiles y por eso se quedaron sin efectivo, además de que cada vez son más los que cuidan su dinero para cubrir sus necesidades básicas. Consumir menos en otros rubros y dentro de eso los restaurantes. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision.